Muy buenos días a todos. Bueno, para nosotros es un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes un esfuerzo que ha realizado la comunidad científica del país para poder tener una ruta clara de una reforma, una verdadera reforma a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para poder generar en este país desarrollo de la mano de la ciencia, de la tecnología y de la tecnología. Yurgen Habermas decía en su teoría de la comunicación activa o teoría del actuar comunicativo, que para poder comunicar entre emisor y receptor tenía que haber un set de reglas para poder tener comunicaciones efectivas y que de esta manera no se colonizara el mundo real a partir de las distorsiones que pueda alcanzar determinados temas de poder, dinero y de sistemas. Esta ley que construimos y que estamos presentando el día de hoy en el Senado de la República tiene precisamente ese logro. Esta ley se logró platicando, discutiendo, conversando, teniendo comunicaciones efectivas entre académicos, científicos y actores políticos para poder llegar a tener un producto realmente importante. La generosidad para poder escuchar la parte del otro e incorporarla se dio en este trabajo y es algo que yo lo celebro de manera contundente. ¿Cuál es la parte diferenciadora que tenemos con esta iniciativa para reformar la ley general de ciencia? Hace unos meses, el CONACY, por medio de su titular Álvarez Bullía, presentó un anteproyecto en el cual exime o ignora todo lo antes mencionado. Es un proyecto que no se consensó, que no se discutió con las comunidades y sobre todo también es un proyecto hipercentralista, exclusivo y también que quita recursos al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Como un antecedente que podemos tener de el desprecio que ha tenido la actual administración con el tema de la ciencia y la tecnología del desarrollo, solamente quiero mencionar las cosas que han pasado desde que inició esta administración. Al principio tuvimos problemas con las becas en el extranjero de algunos estudiantes que tenían ya dados los recursos y que se les retrasaron las entregas poniendo en riesgo su estabilidad y sobre todo el poder continuar con sus estudios de preparación de posgrado en el extranjero. No solamente para hoy, sino a continuación, en una mañanera, el presidente de la república dice que estudiar en el extranjero solamente genera malas mañas para las personas que van a tratar de instruirse en las mejores instituciones públicas y privadas del mundo para poder generar el mejor desarrollo en nuestro país. El presidente también defendió la disminución del 75% del presupuesto del gasto de la administración pública, afectando también al CONACYT y también a instituciones como el CIDE y determinados centros de investigación. Aparte de esto, los CIDE y comisos que desaparecieron o que desaparecimos en el Senado por voto mayoritario del partido en el gobierno, prácticamente quitamos los instrumentos que permitían tener inversión pública, privada y también recursos autogenerados para generar inventiva ciencia y tecnología en estos aspectos. También los CIDE y comisos garantizaban la plurianualidad de los proyectos. Un proyecto científico no dura 12 meses del año fiscal. Los proyectos científicos pueden ser de dos a tres años y los aprendizajes que hay en un proyecto, aunque no se realice y es fallido, es valiosísimo para poder generar otros proyectos interesantes. El retiro de los apoyos a los ESMIA, a las universidades privadas, ha sido otra de las afrentas que ha tenido en los últimos tiempos en la actual administración. Y cierro con la presentación del anteproyecto de ley que se hizo público y que prácticamente no tuvo a bien consultar a las comunidades que hoy dan expertise en estos temas y que generan todos los días, en condiciones de mucha precariedad, conocimiento científico de divulgación, entre otras cosas. La economista Mariana Mazzucato de la New School for Social Research habla y desmonta el mito en el que se dice que la iniciativa privada solamente se ha inventado la innovación en medio de un garage en Silicon Valley. habla de que los principales aportes tecnológicos del planeta han sido financiados por el Estado y han sido desarrollados en instituciones públicas y privadas, haciendo modelos de triple helices, entre otros, que han generado entre ellos la posibilidad de que estemos platicando en un zoom a distancia, porque la propia invención del Internet llega a través de este presupuesto público, en este caso específico, en el gasto de la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. En un tema de políticas y presupuesto comparado, México en 2020 invirtió el 0.34% del PIB en ciencia y tecnología. Para podernos comparar con alguien de nuestra propia región, Brasil en 2020 invirtió casi 1% más, el 1.20, dejándonos atrás, por supuesto, en la competitividad en estos temas. India, India, un país que es una economía muchísimo más grande que la nuestra y con mayor población, en 2018 invirtió el 0.65%, Singapur en 2017 1.94% y el propio Estados Unidos, nuestro vecino del norte, en 2018 2.84%. Para no ahondar más en el tema, quisiera pasar la voz al doctor David Romero, que es investigador de la UNAM, el cual forma parte de Prociencia, Red Ciudadana, conformada por investigadores e investigadoras de las principales instituciones científicas del país. Doctor, le cedo el uso de la voz para que pueda empezar a explicar parte de esta ley, que con esto concluyo, está dividido en tres grandes bloques. El primer bloque es la organización que, en frente de la propuesta del anteproyecto del CONACYT, que es extremadamente centralizador y vertical, nosotros estamos proponiendo una cuestión horizontal, incluyente y, sobre todo, que pueda tomar en cuenta los tres niveles de gobierno. La segunda etapa es la de los instrumentos, la instrumentación que tiene que ver con temas presupuestales, que aumentamos la gran conquista histórica de la comunidad científica en México, que era que la ley de ciencia y tecnología se pusiera el 1% del Producto Interno Bruto Mínimo de Inversión de Ciencia en México, que hoy se incumple, como también se incumple el precepto constitucional de la gratuidad de la educación superior y, sobre todo, de la garantía de que todos puedan estudiar en la educación superior, que también se incumple el día de hoy. Y, sobre todo, un elemento muy interesante en sustitución de los fideicomisos, que es un fondo para la investigación y una banca de desarrollo para investigación científica. Y, lo tercero, concluye con un tema de divulgación. En términos generales, se dividen estos tres bloques y cedo el uso de la palabra al doctor David Romero para que nos pueda explicar y para que nos pueda dar su punto de vista acerca de esta iniciativa que construimos, repito, entre las mejores comunidades científicas del país. Doctor. Muchas gracias, señor senador Galarza. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. En ese sentido, el senador Galarza delineaba algunos de los elementos que contiene la iniciativa. Primero que nada, respete a los diferentes niveles y distribuye competencias entre los diferentes niveles. El federal, el estatal, el municipal inclusive, y desarrolla órganos en los cuales puede haber participación, no solamente de los órganos de gobierno, sino también de la sociedad, del sector privado, del sector académico. En ese sentido, es una construcción que es participativa y yo creo que es uno de sus grandes poderes de una iniciativa de este estilo. Desarrolla también temas importantes como para la construcción de la ciencia en el país, su cercanía que debe de tener a los problemas nacionales, pero también el respeto y la atención que debe de dar para la ciencia básica, generadora de respuestas para problemas todavía por analizar. Desarrolla también temas del estilo de un financiamiento más constante, continuo hacia la investigación. Como mencionaba el senador Galarza, está consagrado en la ley de ciencia y tecnología el compromiso nunca cumplido de llegar a un 1% del PIB. En esta propuesta se establece una obligación progresiva de llegar hasta el 2% del PIB como una manera de poder llegar a un mayor desarrollo de la ciencia. Pero no solamente eso, establece también compromisos, obligaciones por parte de los estados para financiamiento de la ciencia, pero también del sector privado. Mecanismos para participación del sector privado en ese financiamiento, cosa que es absolutamente desárea para un desarrollo continuo. La perspectiva, lo que guía en realidad toda esta iniciativa, es la generación de un marco científico, que en principio abarca 6 años, pero llega hasta 20 años de visión, como para poder dar un apoyo sostenido, una visión clara hacia el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Dentro de ese esquema, obviamente es necesario también que el financiamiento pueda ocurrir de manera multianual, que con la desaparición del sistema de fideicomisos, eso queda un poco en entredicho. Se propone la creación de una banca nacional de desarrollo en temas de ciencia y tecnología, que pueda proveer de una manera transparente ese desarrollo multianual. Por último, retoma dos temas muy importantes, tal vez desatendidos en diferentes momentos en nuestro país, que son el tema de la divulgación científica, pero también el tema muy importante para el desarrollo de nuestro país, el tema de vinculación de la ciencia con el sector productivo. Son esos elementos, y empecé diciendo, y lo repito nuevamente, es un momento feliz por la constitución de esta iniciativa, pero también por el proceso por el cual se llegó a eso. Se escuchó la voz de diferentes sectores de la sociedad, se escuchó la voz del sector académico, y se hizo confluir en una nueva iniciativa, que no es ni de Prociencia, ni de Red Necesit, es más bien una iniciativa que es producto del conjunto, del esfuerzo y la discusión de todos los involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Romero. Y sí, puntualizar, la sustancia de esta iniciativa se confluye principalmente de dos grupos que estuvieron trabajando con otros muy de cerca, y que prácticamente la expertise es de ellos, que es Prociencia y Red Necesit. Y no lo quiero dejar de mencionar, porque esto nace a partir de las ideas, de los consensos que tuvieron estas comunidades. A continuación, quiero pasarle el uso de la voz a la doctora Alma Maldonado, perteneciente al CIMBESTAP, al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y que también forma parte de Prociencia. Alma, te paso el uso de la voz. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero dejar dos mensajes muy claros esta mañana que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que solo sumando vamos a poder hacer y construir un sistema robusto de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que necesita México. La única forma es colaborando, construyendo con las mejores ideas. Creo que en este camino y en este proceso que hemos llevado a cabo, nos dimos cuenta que en el caso de la propuesta de Prociencia MX, tenía varias debilidades que, bueno, nosotros no somos expertos en leyes, y hemos ido aprendiendo también y logramos, gracias a esto, tener un proyecto ahora que se presenta, que esperamos contribuya al debate, que ponemos como insumo para que sea uno más de los proyectos que se pueden discutir, ya presentado en este caso en el Senado de México, porque era algo que se tendría que haber aprobado el año pasado. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje que quiero dejar muy claro esta mañana es que no va a ser sin los jóvenes como vamos a poder construir este sistema de ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que una cosa que estamos haciendo muy clara en esta propuesta de ley, es decir, necesitamos más vocaciones científicas, necesitamos más jóvenes que vean una puerta de ingreso y no que vean que se les cierra el sistema para dedicarse al trabajo científico, académico, al trabajo de innovación. Creo que es un mensaje que queremos dejar claro y en la propuesta, al incluir en la misma, que forme parte de la ley, el Sistema Nacional de Investigadores, que ha sido importante, que hay que revisarlo, pero que ha sido muy importante. El hecho de que pongamos muy claramente la necesidad de seguir invirtiendo, no debemos de dejar de invertir, no puede decrecer el financiamiento en ciencia y tecnología, tiene que seguir creciendo. En la medida en que estamos fortaleciendo que los distintos niveles de gobierno que tienen que ver con el sistema de ciencia y tecnología, se comuniquen, se coordinen, distribuyan competencias, es otra manera de fortalecer a las distintas instituciones. Entonces, me parece que es muy importante decir, esto tiene que crecer, tenemos que seguir creciendo como país, tenemos que seguir alentando, que más gente se quiera dedicar y no al contrario, desalentar. Y creo que ese es otro mensaje que queremos dejar esta mañana muy claro. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Alba Maldonado. Y bueno, a continuación, quiero presentar también al ingeniero Víctor Alcérreca, que es integrante de la mesa directiva y titular del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Red NACESID. Ingeniero, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, senador Galarza, por esta oportunidad de dirigirnos a los medios de comunicación, lo cual hago a nombre precisamente del presidente de la Red Nacional de Consejos de Ciencia y Tecnología, José, quien en ese momento no puede estar con nosotros, pero que ha, de alguna manera, impulsado este trabajo que se deriva, como aquí se dijo, a partir de la modificación al artículo tercero constitucional y que representa una extraordinaria oportunidad para tomar el valor que tiene la creación de nuevo conocimiento y su aplicación para el desarrollo. Definitivamente, hemos trabajado desde hace casi dos años en este tema a profundidad con un comité especial y consultas permanentes con los miembros de la Red Nacional de Consejos de Ciencia y Tecnología, que está integrado por los responsables del tema en cada una de las entidades del país. José Alonso ha conducido este trabajo y a través de un grupo que se designó previamente, pero este trabajo ha sido en su evolución en diversas etapas, puesto a consideración de quienes integran el ecosistema y fundamentalmente quienes tienen la responsabilidad de aprobar la ley. En su momento, con la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes, posteriormente con Claudia Edith Anaya Mota, que ahora es quien está al frente, pero lo mismo hemos hecho con Maribel Solís Barrera, que es presidenta de la Comisión en la Cámara de Diputados y otros senadores que han mostrado interés en el tema, específicamente José Alberto Galarza Villas, en tu persona y con esta iniciativa, nos has dado la oportunidad de interactuar con tu grupo de trabajo y hacerlo también con Prociencia, que ha tenido una actividad proactiva en este sentido. No pretendemos que lo que se vaya a presentar sea exclusivamente lo que piensa la RENACE-CIT, pero sí tenemos la esperanza y la confianza de mucho de lo que hemos planteado será tomado en cuenta. Definitivamente porque a través de la experiencia nuestra como organización, hemos cumplido ya 25 años y de estar sentados en la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un instrumento en el cual se supone que se debe de coordinar el trabajo operativo para la ciencia y la tecnología en el país. Ahí hemos tenido interacción con el CONACYT, que es el operador del Poder Ejecutivo, y frecuentemente manifestamos nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, el potencial que hay alrededor de la problemática de ciencia y tecnología desde el punto de vista del desarrollo del país. Pero fundamentalmente, el que no hemos podido ni siquiera cumplir con la asignación de recursos necesarios para el tema. Ya lo dijo el senador Galarza, lo que ocurre en otros países. Y yo simplemente puedo recordar cuando siendo Jaime Parada, director general del CONACYT, y yo era secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que subimos como iniciativa el dedicar cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto, cosa que ha sido un sueño y que definitivamente se dice bien cuando se está proponiendo 2% al menos. Que los recursos públicos sean de tal magnitud que garanticen que el país esté invirtiendo 2% del PIB en ciencia y tecnología. Esto es con los incentivos fiscales apropiados, con las motivaciones para la dedicación de esos presupuestos anuales de los estados y de los municipios para contribuir, porque esto es de todos. Pero definitivamente no podemos quedarnos en lo que estamos, que definitivamente sirve para poco, y más si no se ubica bien, si no se pone en orden bien y está sujeto a decisiones de corto plazo. Entonces, cuando hemos sido invitados a platicar con ustedes, hemos expuesto estas cosas y muchas otras más. Y por ello agradecemos tu iniciativa, estimado senador. Y desde luego yo creo que el senador Emilio Álvarez y Casas también ha estado pendiente de este tema. Y en repetidas ocasiones hemos podido intercambiar información, la cual también, de alguna manera, hemos puesto sobre la mesa con nuestros amigos de Prociencia, especialmente entre ellos algunos expresidentes del foro consultivo Nacional de Ciencia y Teología, entre ellos Gabriela Dutreniz. Y pues ahí hemos pesado lo que está ocurriendo y lo que debiera de ocurrir. Necesitamos un marco estratégico de largo plazo para la ciencia y la tecnología. No podemos estar creando programas y, de alguna manera, planes cada cuarto de hora. Definitivamente el país no camina bien así. Entonces, todo parte de que tengamos un sistema nacional perfectamente concebido con un Consejo General que defina cuál es este marco y debe de haber para ello un grupo permanente especializado para identificarlo y el Consejo aprobarlo. En ese Consejo debemos estar los tres órdenes de gobierno paritariamente representados. La gobernabilidad no se construye de otra manera si no es con representaciones efectivamente que tengan esa calidad. Deben estar representados los grupos científicos, deben estar presentados las cámaras de industria, el sector productivo, el sector educativo. Deben estar todos en esa mesa. Y de ahí derivar este marco el cual debe de amparar los programas que la ley de planeación establece para efecto de los periodos seccionales y los correspondientes que ocurran en los estados y en los municipios de acuerdo con sus propias leyes. Esto es el punto de partida. El punto de partida tiene que ser bajo la base de esta planeación que generemos todos en que tengamos una representación apropiada y que el Consejo no sea simplemente un ámbito para darle el visto bueno a un programa de gobierno en turno que simplemente se cambia en el corto plazo por otras necesidades que se consideran que son más importantes. Y desde luego esto aterrizarlo en los tres órdenes de gobierno porque el asunto no queda nada más en el establecimiento de un programa nacional aunque se le llame especial. En lo local y en lo regional tenemos problemáticas y tenemos potenciales que atender. Y eso es responsabilidad que no compete en muchos casos al gobierno federal. Compete a los gobiernos de los estados convierte a los gobiernos de los municipios al ecosistema de ciencia y tecnología hablando de este asunto que también debe de tener opiniones. Y por ello el establecimiento de un de consejos asesores tanto a nivel nacional como a nivel estatal es algo apropiado. Tenemos que oír la voz de los que se dedican y saben de esto y la voz de los que necesitan y sufren de esto de la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos que encauzar por estas vías de la disposición de recursos apropiados de una planeación pertinente el establecimiento de programas específicos y recursos dedicados para la investigación científica para el desarrollo tecnológico para la innovación que es prácticamente la aplicación última desde el punto de vista productiva que es la que da y apoya el crecimiento económico finalmente y el ingreso per cápita que es de alguna manera pues el reflejo del bienestar que no lo es todo tampoco porque si hablamos de desarrollo tenemos que hablar de otros conceptos también. Y todo esto creemos que va a ser planteado apropiadamente en esta propuesta que el señor Galarza va a presentar al Senado muy importante es por ello la vinculación de todos estos organismos de carácter gubernamental científico o educativo con el sector productivo una vinculación continua una vinculación permanente y desde luego a la población la divulgación apropiada del conocimiento de nada sirve que los científicos sepan que haya que hacer que los tomadores de decisiones escuchen a los científicos y establezcan los programas adecuados si la población no incorpora a su vida diaria estos estos haberes estos estos conocimientos que son los que al final de cuentas se convierten en bienestar no quiero ahondar más simplemente decir que como red nacional de consejos de ciencia y tecnología estamos dispuestos a seguir participando atender los llamados de ambas cámaras cuando en su momento como lo deben de hacer pongan a la disposición de toda la sociedad este proyecto de ley y podamos arribar a lo mejor y estamos ahí dispuestos porque tenemos experiencia tenemos personas capacitadas y tenemos una responsabilidad la ley general si es así como ley asignará responsabilidades y concederá atribuciones a los tres órdenes de gobierno y al menos en el caso de Hernández es decir en los estados tendremos esa responsabilidad también entonces queremos saber qué es lo que nos toca qué es lo que nos corresponde con qué tenemos que cumplir y de qué manera tenemos que justamente como ha dicho Alma Maldonado sumar sumar el país irá bien en la medida que la suma se dé el país irá bien en la medida que se suma refleje ubicaciones refleje tareas refleje compromisos para cada quien y hasta aquí mi oportunidad de presentación José Alonso les manda un saludo y desde luego yo sé que va a intervenir después Jaime Parada que es mi mi colega en Nuevo León que él tiene una rica experiencia que va a abundar va a poner sobre las guías cosas que son de vida cosas que están en la condición actual a nivel internacional y de la cual cada vez nos estamos alejando más muchas gracias ingeniero Víctor Manuel antes de pasar la voz al siguiente presidente ponente recordar un tema importante uno en lo personal la iniciativa somos un vehículo para poder presentar como las mejores iniciativas se pueden construir desde abajo con la sociedad y con las comunidades y nosotros somos solamente el vehículo para poder hacer llegar esta propuesta al Senado y también quiero agradecer el trabajo de Roberto Villanueva y de Francisco Mare que hicieron un trabajo de mucho acompañamiento de mucha disciplina para poder tener este producto hoy esta iniciativa hoy presentada en el Senado quiero pasar el uso de la voz a mi amigo y un luchador social incansable al senador Emilio Álvarez y Casa que es uno de los senadores más valientes comprometidos y congruentes que hoy están en la Cámara Alta Emilio te paso el uso de la voz gracias gracias José con el grande gusto de verles y de acompañar esta iniciativa saludo con mucho gusto a Gabriela Dutrenid buenos días Gabriela a Jaime Parada a David Romero a Alma Maldonado y a Víctor Manuel Alcerca Alcerca perdón y en su nombre saludar a todos los colegas de Prociencia MX y de la red NACESIT muchas gracias por su capacidad de propuesta por su contribución por su trabajo sin lo que ustedes hacen y representan este tipo de ejercicios no podrían ser posibles y tengan la absoluta claridad de que estamos para que sus voces sus propuestas se escuchen en el Senado como pasó en los debates de los ginecomisos y como ha pasado en otros temas yo pienso que lo que hoy estamos presentando esta iniciativa de ley general de esencia tecnología e innovación es un ejemplo de lo que estaba ya mencionando David Romero es un ejemplo de construcción es un ejemplo de diálogo y es un aporte es una propuesta en un momento crítico del país que debo decirles yo soy de las personas que esperaba y que se cumpliera la promesa de que la ciencia tendría más recursos que nunca que la ciencia tendría un mayor empuje que nunca eso es lo que se nos dijo que iba a pasar y yo soy de las personas que veía con esperanza ese momento infelizmente a dos años y medio lo que estamos viendo es lo contrario estamos viendo una narrativa que está poniendo a la comunidad científica en una condición de ataque estamos viendo fenómenos de regresión de disminución de becas de ginecomisos de recursos incremento de la discrecionalidad y en su caso incluso quien tendría que estar en la cabeza de la defensa de la comunidad científica desde el CONACYT está guardando silencios dolorosos y por eso creo que que la comunidad científica proponga salga diga discuta y contribuya a la vida nacional es tan importante por eso valoro mucho los trabajos de Prociencia y de Renacid porque me parece justo que lo que lo que tenemos que estar discutiendo es una política de Estado una política de Estado en la construcción de la ciencia en México un modelo de hacer ciencia en México por supuesto que necesitamos hacer cambios por supuesto por ejemplo que nos interesa que se cumpla el precepto constitucional de dotar de recursos suficientes a la ciencia la verdad es que hacer ciencia en México es algo cercano un milagro y eso que son conceptos difíciles de juntar una parte importante de la comunidad científica hace su trabajo con una enorme precariedad con una enorme dificultad con falta de recursos y aún así en este país hay hombres y mujeres que contribuyen extraordinariamente a la construcción del conocimiento con reconocimiento nacional e internacional lo que tenemos que estar discutiendo es entonces una política de Estado no sólo que esta política esté dictada por los actores de gobierno que esta política no sólo esté fundada con las necesidades del gobierno justo justo lo que hemos descubierto en las comunidades epistémicas y en el trabajo de la construcción de la ciencia si esta es importancia del trabajo colectivo y esta iniciativa pone de manifiesto la importancia de consultar a quien sabe y pone de relevancia la importancia de que las científicas los científicos nos digan oigan miren las cosas se pueden hacer así este es un momento de consolidación democrática y por eso celebro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo yo sí espero que esta iniciativa nos ayude y en qué sentido la labor científica debe ser base en el desarrollo nacional de un país la labor por ejemplo hombre tantas cosas que podríamos estar haciendo ahorita con la ciencia como moto para enfrentar la pandemia en este país hay una cantidad de gente comprometida en la ciencia que nos podrían estar ayudando a salvar vidas nos podrían estar ayudando en los procesos más dramáticos para evitar dolor a las familias mexicanas en lugar de estar acudiendo a otros países a pagar vacunas en otros países a entregarles millones de millones de dólares a los científicos de otros países podríamos estar generando un motor de desarrollo si ese dinero lo pusiéramos en México solo doy ese ejemplo de lo que podría pasar si se confiara en la gente de este país pero termino miren lo bonito de esta ley es que propone un modelo democrático modelo democrático horizontal de construcción de ciencia subrayo lo que decía Manuel Alcerreca y lo que decía Alma Maldonado se trata de incluir a los tres órdenes de gobierno y digo órdenes y no niveles no es que el nivel federal sea superior al estatal y al municipal tiene sus competencias y sus responsabilidades pero perdónenme lo que se hace en Quintana Roo lo que se hace en Yucatán lo que se hace en Chihuahua obedece a fenómenos distintos lo que sucede en Jalisco no necesariamente es igual a lo que sucede en la Ciudad de México si necesitamos experiencia despertir conocimiento local no se puede en la Ciudad de México tomar decisiones de escritorio de lo que pasa en Tamaulipas de lo que pasa en Nuevo León la gente del lugar conoce lo que sucede conoce los recursos conoce las potencialidades conoce los problemas conoce los obstáculos no podemos hacer un modelo de ciencia desde la Ciudad de México por muy capaz que se sienta la gente que está en la Ciudad de México y miren que yo soy senador de la Ciudad de México yo soy de la chilanga banda con mucho orgullo pero tenemos que entender que este país es muy diverso es muy complejo Chihuahua es enorme Oaxaca es complejo Jalisco Veracruz necesitamos la expertise local por eso este modelo lo que hace es superar los centralismos y pienso que es una enorme contribución yo aquí lo dejo les agradezco enormemente sobre todo la capacidad de propuesta porque no hay manera de decir que no hay una propuesta ahora y creo que entonces cambian los términos del debate muchas gracias a todas ustedes a todos ustedes por su trabajo y por supuesto vamos a seguir juntos y juntas gracias muchas gracias senador Emilio Álvarez y casa y bueno para pasar a la parte de preguntas y respuestas para que los miembros de los medios de comunicación puedan hacer preguntas específicas quiero terminar de presentar a nuestro panel el día de hoy y me da mucho gusto presentar a la doctora Gabriela Dutrenic que es ha sido una incansable no solamente aliada sino una persona que ha acompañado los procesos de trabajo desde el inicio ya que me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros y también está con nosotros también el doctor Jaime Parada que es titular del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León doctor muchas gracias por su presencia y bueno yo quisiera que ustedes dos se encargaran de poder contestar y ampliar el tema específico que tengan los medios de comunicación entonces Daniela Mejía pongo la dinámica que tú me digas para que nos puedan hacer llegar las preguntas en nuestros compañeros de los medios de comunicación Senador tenemos una pregunta de Durruti Jesús de Alba Martínez le vamos a abrir el micrófono Dani si nos ayudas por favor un segundo adelante Durruti bueno bueno buen día agradeciendo la amable invitación a esta rueda de prensa les preguntaría si en esta propuesta que se está enviando se consideran las vías y medios para incrementar la cultura científica no sólo de actores políticos sino de la población en general muchas gracias Gabriela ¿quieres contestar? No es que definitivamente el tema de la ciencia no es sólo y de la ciencia la tecnología y la innovación en verdad la constitución habla justamente de que de que haya beneficios de los resultados de la ciencia la tecnología y la innovación y los que los que se van a beneficiar son los ciudadanos entonces en la propuesta que se está presentando justamente se dedican algunos artículos donde se incluye el tema de cómo fomentar la cultura científica y cómo fomentar mecanismos de apropiación social de los de los resultados de la ciencia la tecnología y la innovación Jaime ¿quieres agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Solamente al comentario acertado de de Gabriela Dutreni yo agregaría que tenemos desde las etapas tempranas de la educación básica de la media superior incorporar la importancia trascendental que tiene el conocimiento la ciencia desde esas etapas comenzamos a formar las vocaciones científicas y tecnológicas y darle a nuestros niños y jóvenes la cosa más valiosa que yo creo que les podemos dar que es una buena y completa educación tenemos pobreza en este país 40 50 millones de pobres esos van a salir con una buena educación con competencias con habilidades con hambre de triunfo de hacer cosas por sí mismos de esta manera creo yo que la importancia de enseñar la ciencia desde las etapas tempranas de la educación está contemplada en la ley muchas gracias doctor Tania la siguiente pregunta para poder ahondar en las dudas que tengan los medios de comunicación si continuamos con una pregunta de Leticia Robles de Excelsior nos comenta que acaban de decir que se han reunido con diversos senadores pero su pregunta es ¿cabildearán a partir de esta propuesta para sensibilizar a Morena y buscarán una charla con Ricardo Monreal? Gabriela por favor por supuesto que sí esta es una propuesta ciudadana no se presenta como propuesta ciudadana porque había que juntar 500.000 firmas que no era tan sencillo en tiempos de COVID poder hacerlo pero bueno el senador Galarza lo dijo al inicio él está vehiculando canalizando una propuesta que emerge de muchas comunidades y por supuesto que necesitamos a todos los partidos políticos y nos hemos ido acercando con muchos partidos políticos tanto en la versión de la Cámara del Senado como de diputados el ingeniero Alcerga también mencionó los esfuerzos que hizo la red NACESIT contactando a los distintos partidos políticos nosotros esto no es no es de un partido esto es una propuesta que emerge de los que hacemos ciencia tecnología innovación y que por supuesto que necesitamos ponernos de acuerdo con todos los partidos políticos porque a todos les interesa que el país avance y para que el país avance necesitamos que la ciencia la tecnología y la innovación se pongan en función de orientadas al desarrollo económico y social y ambiental de nuestro país doctor Jaime quieres agregar algo solamente comentar que el tema que es motivo de esta ley que es el conocimiento que es la generación de ciencia de frontera generar desarrollo tecnológico de primer mundo y aplicar ese conocimiento en forma novedosa innovativa a soluciones en la industria en el comercio en la economía en el gobierno obviamente es un tema que no lleva ninguna ninguna carga ideológica es un tema noble es un tema de todos mis queridos amigos es un tema de interés de los partidos de interés de los gobernantes de interés de los empresarios de los jóvenes de los padres de familia ¿saben por qué? porque solamente el conocimiento es lo que nos va a permitir ser mejores ciudadanos y al final del día eso es lo que estamos buscando qué triste qué triste sería que esto se viera como algún triunfo partidista eso hablaría mal de que el tema quedó secuestrado por alguien y con alguna ideología miren la ciencia que es una disciplina rigurosa basada en datos en hechos en demostraciones no admite no admite ideología alguna solo la razón solo la verdad eso es lo que nos debe de motivar a todos para trabajar juntos así que esta ley tiene que ser de todos de todos muchas gracias doctor Jaime bueno nada más para porque es una pregunta muy también muy directa a los senadores que estamos impulsando esta ley tanto el senador como servidor no esto es una propuesta para el país se van a buscar a todos para que sea una propuesta de todos lo que más queremos es que todas las acciones políticas hagan suya esta propuesta porque viene de las comunidades científicas porque viene de la ciudadanía Tania la siguiente pregunta por favor continuamos le abrimos el micro a Israel Sánchez de Reforma por favor buen día me pueden escuchar tengo escuchamos que tal vez son un poco más para los legisladores a lo mejor si nos pudieran detallar o aclarar un poquito más como esta propuesta construida con lo que ya conocíamos de Prociencia y de la Renacid que sigue se turnan a lo mejor a comisiones a cuáles qué discusión viene que a lo mejor en algún punto habría un poco como un choque con que los legisladores de Morena de este lado encumbren el anteproyecto de Conacid qué posibilidades hay de que salga adelante la propuesta que se está presentando ahorita el día de hoy y tal vez también esto el senador Álvarez Cicasa lo mencionó lo que ocurrió con los parlamentos abiertos previo a la desaparición de los pideicomisos que pues todos lo atestiguamos llegó a haber consenso en que eran muy útiles y necesarios para financiar la ciencia y al final pues se terminaron eliminando por la cuestión de la mayoría en las cámaras la mayoría en el poder qué garantías hay para que no se repita esa situación nuevamente ahora y que no por mayoría pase una ley de ciencia tecnología e innovación que sea perjudicial para el propio sistema Emilio ¿puedes abordar la pregunta por favor? Sí, cómo no miren lo que sucede es que se presenta hoy la iniciativa se presentará a nombre del senador Alberto Garza y un servidor y se turnan comisiones muy previsiblemente las comisiones a las que se les vaya a turnar son ciencia y tecnología y estudios legislativos probablemente se turnen a estudios legislativos primera que es donde está justamente la senadora Annalilia Rivera el segundo tiempo será lo que dijo Gabriela Dutrenit es trabajar con los distintos grupos parlamentarios que la conozcan que la vean que se pueda enriquecer que se pueda valorar el tercer tiempo será la dictaminación de las comisiones que se han metido en la materia tanto la de la senadora Annalilia como esta y si hubiera algún otro en particular que tendría que dictaminarse entonces vendrá la discusión legislativa esperamos y aspiramos a que haya una discusión que ponga literalmente por encima el interés nacional que supere cualquier asunto de una versión muy cerrada y las argumentaciones que ponen las y los científicos pues me parece que son de la mayor importancia vamos a buscar no solo la aprobación sino que Morena pueda apropiarse de esta discusión vamos a por supuesto insistir tanto en el senado como fuera en los espacios sociales vamos a invitar a distintos representantes de su vamos a decir de su visión de la discusión y creo que entonces habrá distintas corporaciones científicas científicos que puedan participar por supuesto menciona Gabriel Almedo que si tenemos la pretensión de que se impulse el quehacer de las mujeres en la ciencia por supuesto que sí nos preocupa nos ocupa y eso queremos que haya ese particular condición para superar los atrasos que tenemos porque así existen de manera pues que sepan ustedes que el proceso es solo hoy dar a conocer y tengan ustedes la certeza la comunidad tendrá que abrirte una puerta y seremos tanto el senador Galarza como un servidor un puente para buscar al senador Monreal a la senadora Ana Lilia y a quien tengamos que buscar porque esto es un tema que debe ser literalmente de encuentro la construcción de la ciencia debe ser una prioridad nacional y debe por supuesto superar las diferencias políticas legítimas y válidas pero debe haber terrenos comunes este necesariamente es un terreno común solo para puntualizar las comisiones en turno va a ser estudios legislativos segunda no la primera va a ser la segunda y también se va a turnar a las comisiones unidas de ciencia y tecnología solamente para hacer una breve aclaración Tania la siguiente pregunta si le abrimos el micro Antimio Cruz por favor de crónica a ver buenos días ¿se escucha mi voz? si te escuchamos gracias gracias a todos por su tiempo y por la oportunidad de plantear esta pregunta quiero entrar un poquito en un par de detalles sobre la iniciativa en primer lugar sobre lo que es el Comité Estratégico Nacional este Comité Estratégico Nacional pues suena como una mesa muy importante para todo lo que será la gobernanza del sistema de investigación quisiera quisiera si nos pueden explicar cómo podría estar funcionando digamos en la cotidianeidad las decisiones y lo que se genere de este cuerpo colegiado de este Comité Estratégico porque pues hemos tenido algunas autoridades y algunos organismos de muy alto nivel donde están representados todos los integrantes del sistema pero ha habido ocasiones en que no se reúnen ni una sola vez al año o se reúne con una agenda muy superficial y no se puede llevar a la acción esta buena voluntad de que se escuchen todas las voces si pudieran platicarnos cómo imaginan ustedes el trabajo ya de este Comité Estratégico Nacional en caso de que se apruebe como órgano importante de gobernanza y una segunda pregunta un poquito más compleja y es compleja porque es muy sutil y es pues muchos de nosotros leímos el informe de la Auditoría Superior de la Federación de este fin de semana y hay un detalle que nadie ha comentado pero me pareció bien duro está en la página 55 y lo que dice ese informe es que cuatro instituciones muy importantes prácticamente dice que no justificaron 14 mil millones de pesos que es una cifra altísima habla de la UNAM de Sinvestab del Politécnico y de la UAM pero lo que lo que aparece en esa página 55 no es que no se hayan ejercido esos 14 mil millones sino que no se sabe cómo se mide el conocimiento es decir no se le pudo demostrar a la Auditoría Superior de la Federación que ese dinero generó conocimiento es una pregunta que ciudadanos a veces hacen pero qué han hecho pero qué han hecho entonces no sé si esta iniciativa de ley contiene algún modo o se imagina un modo de poder decir mira el estándar para medir o la manera como vamos a medir la generación de conocimiento es esta porque a un auditor pues no le queda claro y muchos ciudadanos sobre todo que son muy críticos dicen pero qué han hecho qué han hecho con ese dinero mi pregunta es si esta ley podría tener algún tipo de entrada recurso mecanismo herramienta para decir la inversión generó esto gracias por su tiempo Alma Maldonado ¿quieres abordar la pregunta? Sí claro Antimio muy interesantes tus preguntas muchas gracias yo quisiera comentar que esta propuesta tiene una estructura de gobernanza interesante creo que lo que logramos fue conjuntar ideas que venían de la propuesta de Red Nacesit con la nuestra y por ejemplo estamos planteando dos comités estratégicos uno nacional y uno federal y creo que esto es justamente llegar al fondo de lo que comentaba el senador Emilio entender que son distintos órdenes y abordar en el comité estratégico federal el orden que tenga que ver con la federación porque era muy complicado meter en un solo comité ambos órdenes porque creo que son de naturaleza distinta entonces en la ley explicamos tanto las hay una propuesta exactamente de cuándo se deben de reunir tanto el estratégico como el federal por ahí nos preguntaban si estamos considerando la participación de las instituciones particulares por supuesto que sí son sujetas a esta ley porque hacen investigación y también es muy importante que forman parte de de alguna manera tanto representantes de instituciones particulares o finpes misma en este caso del comité estratégico nacional entonces creo que creo que esa es un poco la estructura porque además están los órganos de consulta que como sabes Antimio ahora con el tema de que el foro ya perdió esa posibilidad y esa capacidad de interlocución etcétera no me voy a meter en detalles con eso si estamos proponiendo que exista también una figura de un órgano consultivo entonces creo que es una gobernanza un tanto compleja pero bueno básicamente porque responde a la complejidad del propio sistema y en cuanto a la transparencia y a los órganos de rendición de cuentas creo que es claro que en la propuesta estamos considerando la importancia de la rendición de cuentas lo que mencionas si es mucho más complejo en qué momento podemos considerar cuál es esta contribución esta al conocimiento bueno me parece que esto así ha sido motivo de debate quizás en otros niveles no necesariamente que quede en la ley pero si está contemplado que por ejemplo este órgano de consulta tenga también la capacidad de revisar lo que se está haciendo en todo el sistema no únicamente en el CONACYT eso creo que me gustaría comentar muchas gracias doctor doctor David Romero ¿gusta agregar algo? sí un par de puntos me gustaría precisar que el consejo de consulta y participación incluye personas de todos los sectores de la sociedad público privado social y que sus recomendaciones van a ser vinculantes de hecho podrían propulsar reuniones de los consejos estratégicos entonces también es una manera de participación y de mover el sistema para que funcione adicionalmente con respecto a tu pregunta de cómo medir sí ciertamente es un tema difícil de contestar pero se establece la creación de un sistema integrado de información científica y tecnológica que ahí es donde se puede uno poner creativo como para iluminar las diferentes facetas que tiene actividad científica eso va a incluir también actividades de divulgación acceso a actividades de divulgación y podría ser ¿por qué no? que podríamos estimular todavía más una exposición clara para la sociedad de los beneficios que da la ciencia yo creo que es un instrumento muy interesante el cual hay que dejarlo correr hay que hacerlo crecer como para que tenga mayor impacto gracias muchas gracias doctor David Romero Tania la siguiente pregunta por favor y continuamos con preguntas del chat Juan Martínez ¿cuál sería la estructura del Consejo General asociado a esta ley? Gabriela ¿quieres abordar la pregunta? Sí en lugar del Consejo General que tenemos hoy en día como se mencionó hace unos minutos vamos a tener un Comité Estratégico Nacional ese Comité Estratégico Nacional atendería los temas de planeación hoy en día el Consejo General como decía Alma incluye todo incluye planeación programación y presupuestación la idea es que haya un Consejo Nacional que se ocupe de la planeación y ahí tiene que ver con la definición la construcción del marco estratégico esta fue una propuesta que vino de la red de hecho y aparte de ese Consejo Nacional tendríamos los consejos federal y estatales donde se ocuparían de la programación y de la presupuestación y si estarían más vinculados a la administración que haya en cada momento cuando el Comité Estratégico Nacional tendría ese enfoque de planeación y ese enfoque mucho más en el sentido de generar una política de Estado como decía hace unos minutos el senador Emilio Álvarez y Casa tenemos una pregunta dirigida particularmente a Jaime Parada ¿cuál debería de ser el papel de la industria en las decisiones sobre política de ciencia y tecnología? Muchas gracias por la pregunta miren yo quisiera para nuestros amables reporteros que nos acompañan diferenciar varias cosas uno es muy importante invertir para apoyar la investigación básica la que genera ciencia de frontera es ciencia que genera conocimiento novedoso y de alta calidad internacional esto es muy importante México necesita tener más universidades de investigación tenemos un puñado solamente de ellas y la calidad de la educación sobre todo de la educación superior y posgrado está íntimamente ligada con la inversión que se haga en investigación básica de ciencia de frontera segundo el desarrollo tecnológico es ese conocimiento de frontera que da lugar a algunos desarrollos tecnológicos de nuevos procesos de nuevos equipos de nuevas maquinarias de nuevos servicios etcétera y luego viene la innovación la innovación que es la que lleva todas las invenciones que son protegidas por patentes al terreno comercial de la manufactura de la industria para producir bienes y servicios a la sociedad bueno el papel de la de las empresas es extraordinariamente importante en todos los países desarrollados y en el club de las 15 potencias económicas más grandes al cual pertenece México yo diría que entre el 50 y el 70 por ciento de la inversión nacional proviene de las empresas del sector productivo esto es algo que no lo hacen de manera aislada las empresas lo hacen en consorcio lo hacen con íntima participación con las universidades los centros de investigación nacionales los expertos por eso hablamos de la triple hélice de gobierno academia y empresa y por eso yo insisto tanto que el tema de ciencia tecnología innovación no admite ideologías y a veces hay estas tentaciones de decir oye lo público y lo privado es como el agua y el aceite que no se mezclan no aquí tenemos que pensar trabajar en conjunto ya fue señalado por el senador Álvarez y casa con una gran claridad imagínense un consorcio para fabricar vacunas en este país imagínense que convoquemos a la industria farmacéutica nacional en donde tenemos al menos 15 empresas de empresarios mexicanos imagínense en un consorcio con nuestros centros de investigación los institutos de salud la UNAM el CIMBESTAP y con el propósito de decir vamos a proponernos a tener tecnología propia para un problema de gran impacto económico y social así que la respuesta en síntesis sí esto tiene que caminar de la mano el sector empresarial el sector gobierno y el sector académico y de investigación en uno solo y ese propósito es generar mayor desarrollo social mejor bienestar y mayor competitividad a nuestras empresas porque ¿saben qué? ¿quién genera los impuestos de los que se sostiene el gobierno y todo lo que recibimos los ciudadanos del sector productivo? Dios mío de las empresas entonces yo me rehúso a que se puedan tener ideologías que son que se ven unos como enemigos de otros no todos somos parte de un país de una sociedad y tenemos que construirla juntas con el conocimiento Tania por favor pediría la última la última pregunta porque soy de acuerdo con los panelistas y aparte tenemos sesión del Senado en estos momentos para poder finalizar con la conferencia de frente de acuerdo de hecho la respuesta del doctor Parada creo que responde a una pregunta que teníamos sobre si la empresa podía apoyar a la divulgación científica y como última pregunta ¿cómo generar mecanismos de regreso del conocimiento a la comunidad el investigador genera conocimiento artículos currículum para becas pero el conocimiento no regresa a las comunidades y sería serían todas Gabriela ¿quieres abordar la pregunta? Sí bueno o sea es el tema de la apropiación social que te preguntó también al inicio y es uno de los grandes retos que tenemos porque mucha de la investigación se queda en los cajones de los investigadores eso es un hecho y que justamente en la ley se propone la necesidad de incorporar como otra etapa más en el proceso de la difusión la apropiación social de los resultados de la investigación y después que se lo apropian el mecanismo de vuelta o sea está muy bien planteado el problema el problema es que le llegue a los ciudadanos que el ciudadano se lo apropia y que el ciudadano tenga los mecanismos para retroalimentar al propio investigador hoy en día se habla de la coproducción del conocimiento por ejemplo como un aspecto que tiene que ver con lo mismo y bueno si hay aspectos generales en la ley porque es una ley general después va a haber que reglamentar y bajarlo a políticas donde habría que ver los mecanismos específicos para eso y agregaría este punto que en todo este tema de la producción de conocimiento hemos hablado mucho de las universidades de las instituciones de educación superior como de forma más amplia pero bueno hemos mencionado un poquito menos a los centros públicos de investigación un actor fundamental en el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación en México y la ley también incorpora obviamente la propuesta de ley también hace una propuesta que tiene que ver con los centros públicos de investigación sobre todo en términos de garantizarles autonomía de decisión operativa técnica administrativa y de gestión ellos son también investigadores se requiere que haya libertad de investigación también para los colegas que trabajan en los centros públicos de investigación para que puedan hacer una contribución a la generación de conocimiento tanto básico como orientado a la solución de problemas nacionales gracias bueno pues solamente queda agradecer a todos los medios de comunicación que nos acompañaron el día de hoy agradecerle a Gabriela a Alma a doctor David Romero al senador Emilio Álvarez y Caz al ingeniero Víctor Manuel Ferreca y a Jaime Parada su asistencia y bueno es una propuesta que va para el país para poder generar desarrollo y para poder tener una ventana de oportunidad de crecimiento que supere las dinámicas que hemos tenido lastimosamente en décadas ya en este país con bajos presupuestos en ciencia y tecnología les agradecemos mucho su atención y bueno les vamos a pasar también cada uno de los contactos de las personas que están aquí para poder seguir distendiendo estas ideas y bueno el senador Álvarez y Caza y su servidor pondremos todo nuestro empeño legislativo para poder hacer los consensos necesarios para que se apruebe esta ley que repito es de todos no es de ninguna bancada es de todos los ciudadanos interesados muchísimas gracias a todos muchas gracias senador hasta luego gracias senador gracias gracias buen día gracias Emilio un gusto gracias igualmente un abrazo a todos en la lucha que es cruel y mucha sí gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.